Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Vinos y Placeres. El día de hoy, toda la cobertura de las actividades que nuclearon al sector vitivinícola en esta época de vendimia. Y desde aquí, desde los jardines de Clos de Chacras, te presento ya todos los avances. Mira. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos. En el marco de la fiesta nacional de la vendimia, se desarrolló el desayuno de trabajo, donde la Corporación Vitivinícola Argentina presentó a autoridades y empresarios los avances del Plan Estratégico Vitivinícola 2020. En esta nota estuvimos charlando con el presidente de la COVIAR, Lorenzo Capese, quien nos habla de los desafíos futuros y los resultados obtenidos. Sin lugar a dudas, ha sido un momento muy, muy trascendente para la Corporación Vitivinícola. Realmente creo que estamos en una situación de mayor compromiso. Somos gente de trabajo y lo que nos gusta hacer es trabajar. A partir de la convocatoria que hemos tenido de nuestra propia gente, que es la más importante en la industria, el acompañamiento a nivel nacional y provincial nos crea unas obligaciones mucho más grandes, mucho más, diríamos, posibles de resultados que la industria necesita. Nosotros lo que siempre tratamos de hacer en esto es explicar que lo que venimos haciendo, que es cumplir con el Plan Estratégico al 2020, también nos obligan a decir lo que de alguna forma necesitamos para que esas metas que nos trazamos en el plan sean, que lo logremos alcanzar en el tiempo adecuado. La vitivinicultura argentina se organizó conciliando y encauzando los distintos labores de la cadena productiva. Desde la producción de las fincas, pasado por la elaboración de los vinos, su posterior fraccionamiento y finalmente la comercialización hasta llegar al consumidor. Desde esta cadena se inicia un plan estratégico que hoy asiste a gran cantidad de pequeños productores y bodegas. Este plan nos ha permitido alcanzar el 3% del total de las exportaciones, llegando con nuestros vinos a más de 120 países y un total comercializado de más de 1.100 millones de dólares en el año 2012. Y lo que venimos haciendo, tenemos resultados, evidentemente 1.150 millones de dólares, no se exportan, porque sí. Evidentemente un crecimiento de más del 2,8% no es casual, pero todo esto no es suficiente. Y esa es la sensación que tenés, que tenés que equilibrarte y la ansiedad te mata. Tenés que buscar equilibrio diciendo que son metas realmente importantes para la industria, pero tenemos que ir por más y podemos ir por más, ¿me entiendes? O sea, nosotros vemos que lo que hicimos podía haber sido mucho mejor. Marcelo Peleriti, el enólogo responsable de los vinos de la bodega Monteviejo, fue reconocido con 100 puntos Parker por el vino Chateau La Violette 2010, un merlot elaborado en Pomerol con el cual vine trabajando desde el 2001. De esta manera, Marcelo Peleriti es el primer enólogo argentino reconocido con esta distinción. En esta charla nos cuenta acerca de la importancia de la cosecha y de la fermentación en la elaboración de sus vinos. El sistema de cosecha es muy diferente quizás a lo tradicional que existe en Mendoza, porque tenemos las personas que cosechan y las personas que transportan caja. No nos interesa pagar por kilo, pagamos por día, entonces tratamos de hacer el trabajo bastante profesional. No queremos que cosechen rápido, queremos que a la cinta de selección lleguen los jacimos limpios, que no lleguen rotos, que lleguen enteros, porque hay que tener en cuenta un tema. Nosotros en la bodega regulamos la velocidad de cosecha. No acumulamos cajas por cosechar desesperado. Simplemente lo que nosotros queremos cosechar por día es regulado por nuestras cintas de selección. El proceso de microvinificación lo comenzamos en el año 2006 en Francia, en Chateau de la Violette. El Chateau de la Violette es un chateau situado en la zona de Pomerol, en Burdeos. Y es un chateau vecino a Lepin, a Trotanois. Son aproximadamente 3 hectáreas, las parcelas de las cuales son elaboradas con desgranado a mano, cosechado a mano como se hace aquí en nuestro proyecto en Francia, la cosecha es del mismo sistema, pero una gran diferencia, es de granado a mano. Hay 60 personas trabajando, desgranando a mano los jacimos. Cuando llevas en el alma pasión por tu trabajo, los frutos son siempre buenos. Cuando te mantienes cerca, cuando innovas, cuando crees en tu gente y en tu tierra, siempre, siempre hay una vendimia. Banco Superbien, junto a la fiesta del vino, el arte y la cultura de los mendocinos. En el último bloque seguiremos charlando un poco más con Marcelo Peleritti. Y ahora sí nos vamos a un corte, quédate ahí, que seguimos con mucho más de Vinos y Placeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!